El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Les vamos a mostrar hoy la cantidad de huecos que hay en Bucaramanga. No se los vamos a mostrar lógicamente, pero sí les vamos a mostrar lo que vamos a hacer. Los de la veeduría ciudadana, Poder Motero, los integrantes de todos los clubes de motos y de carros de Bucaramanga. Gracias a los periodistas de todos los medios de comunicación, de Vanguardia Liberal, de Maritza Cueto, Carmelena Mejía, de Canal Tro, en fin. A Juan Carlos Armenta y a Julio César Galvis, de Quiborradio. Y a muchos, a muchos amigos como Nelson Zipagauta, de RCN, César González, de Caracol, a Liz Salamanca, también de Caracol. Los amigos de Todelar y todas las personas que nos han colaborado para que esta campaña sea masificada entre los medios de comunicación y ante la ciudadanía. Con el propósito que nos donen la pintura, para señalizar los huecos de Bucaramanga, los huecos asesinos. Porque aquí se reciben más de 350 mil millones de pesos en un mes, por sobretasa la gasolina para los cuatro municipios del área metropolitana. Y los huecos en las vías siguen criminales, causando accidentes, daños en nuestros vehículos. ¿Cuál fue la noticia que nos permitió salir hoy en el noticiero del mediodía del Canal Tro, la periodista Maritza Cueto, en la nota que nos hizo la periodista Carmelena Mejía? Los huecos serán pintados por los motociclistas, quienes aseguran que la capa asfáltica de la ciudad entró en un punto neurálgico. Vamos a señalizar los huecos para hacerle dar vergüenza de que la plata que nos están cobrando por sobretasa la gasolina, 1.800 pesos cada vez que usted tanquea un galón de gasolina que vale 8.000, les cuentan 1.800 disques para arreglar la malla vial de la ciudad. Son 350 mil millones de pesos que reciben al mes. La situación que se evidencia en sectores como el Boulevard Santander, el Boulevard Bolívar, la calle 14, la calle 16, el sector de la UIS, el mesón de los Búcaros, entre otros, ha desencadenado el incremento de accidentes. Aquí se cayó una señora de como un mes, enseguida en la tarde llegaron y taparon y se lavaron las manos. El Boulevard lo arreglaron donde estaba bueno y supuestamente donde habría que tapar los rotos los dejaron así. ¿Cuántos huecos hay? No, eso hay cientos de huecos, eso se pone uno a contarlo y es infinito. Más de mil huecos, según los clubes de motos, serán señalizados durante la campaña que busca reunir la solidaridad de comerciantes y conductores de vehículos. Que los carros, las motos vean los huecos y no dañen sus vehículos o no causen accidentes, porque por sacarle el quito de hueco de eso, entonces se le tiran a uno encima y lo pueden atropellar, pueden causar accidentes como ha ocurrido diariamente. El que no pueda salir a pintar ese día, que nos regale una brocha o nos regale la pintura para pintar los huecos, señalizarlos y hacerlos visibles y que nadie caiga en ellos. Si usted es de los conscientes que ha palpado y evidenciado esta realidad, puede unirse a la jornada programada para el próximo 2 de agosto. Bueno, ya saben ustedes, puede unirse a la jornada, pueden ayudarnos con pintura, con brochas o con una escoba. Si usted al frente de su calle, de su carrera, usted está preocupado porque pasaron los de la pavimentación y arreglaron los huecos buenos, arreglaron las calles buenas. Pero los huecos frente a su casa, los que destapó el acueducto, los que destapó la empresa de gas, los que destapó, bueno, cualquiera, la EMPAS o los donde se está hundiendo el pavimento, ahí no lo tocaron porque no es conveniente, no es que gastan mucha plata, se gastan toda la plata del contrato y para dar las mordidas y para dar todo. Entonces, ¿qué queda? Hay contratistas, entonces están arreglando las calles buenas y las malas las dejan normal. La carrera 25, miren, la carrera 21, viniendo desde el Parque de la Concordia, antes de llegar al semáforo de La Rosita, casi que en pleno semáforo de La Rosita, hay tremenda tronera, que día cayó una señora de unos 55, 60 años, que me dio tristeza, como cayó estúpidamente. Normal, iba normal, cuando vio que cambió el semáforo, la señora frenó y la señora que frena ahí, ¡pum! de hueco y la señora le pasó la moto por encima, la moto de ella, gracias a Dios ya había frenado, si no el golpe hubiera sido terrible, se hubiera raspado tremendo. ¿Y a quién le echa uno la culpa? Pues a quienes, ustedes ya saben, hay que no echarle solamente, echarle la culpa, sino echarle hasta la madre, porque están, la plata que pagamos nosotros desde Sobretaza a la gasolina, no la están invirtiendo en lo que realmente debe invertirse. Terrible, pero bueno. Saludos a la señora Carmen Cecilia y a doña Ana, que compran en el autoservicio Más Descuento, donde mi amigo Darío Carvajal, en la carrera 26, número 33, 94, ahí frente a la clínica Confenalco. Saludos también para los trabajadores de Confenalco. Qué tristeza, ¿no? Van 48 muertos ya. El año pasado, por esta misma época, llevábamos solamente 22 muertos en moto. Pero es que el año pasado teníamos pico y placa, no todo el día, sino a ciertas horas del día, entonces la gente podría salir con la moto. ¿Qué pasó? Los que eran pasajeros o los que eran parrilleros, y los que se subían a Metrolina antes, pero viendo que Metrolina no pasaba, se compraron moto. Personas inexpertas no hacen el curso, tránsitos, entregan licencias, al que más entregue licencia, no al que realmente entregue con responsabilidad una licencia. ¿Dónde aprenden a manejar? Aprenden a manejar es a echar para adelante las motos en la cancha del barrio o en la calle del barrio, es donde aprenden a manejar, pero no saben realmente conducir una moto, no tienen concepto de pericia, de cómo tomar una curva, de cómo frenar, de cómo acelerar, en fin. Son muchos los aspectos técnicos que uno debe aprender para conducir motos. Pero lamentablemente no lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay más muertes, hay más accidentes, porque antes se estaban vendiendo solamente 600 motos. Pusieron pico y placa para la moto, entonces se vendieron 1,800. Quitaron el pico y placa como lo teníamos y lo pusieron durante todo el día, las 24 horas, y entonces se están vendiendo 3,000 motos en Bucaramanga todos los meses. ¿Por qué? Porque como lo dijeron, yo les dejo el pico y placa, se lo aumenté todo el día con el propósito de que matricule las motos aquí. Ustedes lo vieron en un video y si quiere, cuantas veces lo quiera, los paso otra vez. Entonces, por eso se incrementan los muertos, por eso la accidentalidad, y por eso este fin de semana, solo entre el domingo, solo el domingo hubo 4 muertos en moto. La racha accidentalidad comenzó cuando este motociclista, en la carrera 15, entre calles Quinta y Sexta de Bucaramanga, fue arrollado por este camión tipo furgón. La víctima fue identificada como Rodolfo Vargas Díaz, de 22 años. Un acompañante sufre una fractura en la pierna. Pierde la vida con un vehículo pesado, el cual hace su maniobra de girar a la derecha y causándole fuertes lesiones y falleciendo posterior en la clínica. En horas de la madrugada, la racha fatal se desplazó al sector oriental, cuando un guarda de seguridad, descendiendo hacia el centro comercial del cacique, perdió el control de su vehículo en esta curva y murió al colisionar contra el separador. La víctima fue identificada como Gustavo Albarrazin Martínez, de 48 años. A las 04 y 20 horas, pierde el control de su motocicleta, colisiona con el borde del separador, el cual le hace perder la caída, causándole graves lesiones, traumatismos, politraumatismos. Y en horas de la mañana, saliendo de los túneles de Hidro Sogamoso, en la vía que Bucaramanga conduce hacia Barranca Bermeja, una pareja que se moviliza en una motocicleta, chocó contra este camión. Las víctimas fueron identificadas como Mateo Gutiérrez y Angie Natalia Hernández, de 20 años. Estas dos personas, según el sentido vial, se movilizaban de Bucaramanga hacia Barranca, en este sitio, al tomar una de las curvas, como indicaba, pierde el control del vehículo y invaden el carril del otro automotor y se presenta la colisión en este sitio. Estos cuatro muertos del fin de semana aumentan a 48. La cifra de motociclistas que pierden la vida en accidentes durante lo ocurrido en 2015 en el área metropolitana. 48 motociclistas muertos es inconcebible. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de entregar licencias, por la irresponsabilidad de querer tener más motos matriculadas, por la irresponsabilidad de darles, ponerles pico y placa a todos los motociclistas. Mire, yo, ojalá fuera alcalde de Bucaramanga, ojalá, si Dios me dé la oportunidad algún día, pero que ustedes realmente voten, me respalden. ¿Por qué razón? Porque yo lo primero que haría, de ser alcalde, quitaría el pico y placa para motos y para carros. Lo haría. Ah, donde están construyendo obras, pues señores contratistas, la obligación suya es, así se ha pasado restringido a un solo carril, pero colocar paleteros. Paleteros. Que los carros no puedan circular, colocaría el pico y placa solamente en el lugar de las obras. En el lugar de las obras, nada más. Pero que todo mundo pudiera sacar su carro. Porque así evitamos que sigan llegando más carros cuando hay menos vías. Más motos cuando hay menos vías. Eso haría yo. Y colocaría las cámaras de fotomultas, pero con fotomultas que sean comparendos no automáticos, como lo que pretendían. No, no, no. No, ¿verdad o no? Así no es. Así no es. Yo haría muchas cosas bonitas por esta ciudad. Dios quiera que algún día pueda hacerlo. Me da tristeza. Señor Comandante de Policía General Nelson Ramírez. Señor Coronel Raúl Pico. Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Señor Coronel Rojas. Señor Coronel Claude Cardona. ¿Qué está pasando en Bucaramanga? Mire, yo salgo aquí. Supuestamente yo soy una persona protegida. Y no sé por qué los escoltas míos están pendientes. Pero del resto, no pasan policías por la 27, por la 34. No hay patrullajes. Policías llegan a algún lugar y se sientan a tomar café, se sientan a chatear con el celular, a tirarse whatsappos. Pero realmente no están patrullando. Ayer, saliendo de aquí muy temprano, es que fue muy temprano. Salieron a las 8 y media unos compañeros de Televisión Ciudadana y en la calle 35 con carrera 24 atracaron a uno de nuestros compañeros. Dos tipos en una moto. Me dan a conseguir los videos de las cámaras de seguridad y la policía está en la obligación de ir a pedir esos videos también. Porque uno no le tiene que hacer todo el trabajo a la policía. Pero los policías deben estar pasando y requisando. Porque es que yo veo que van doñeritos en moto. O uno solo en moto y la policía ni los para ni los requisa. Hay que pararlos. Hay que pararlos y requisarlos. Cuando van una parejita en moto, tienen que llevar un policía y una mujer policía en moto también para que requisen la ñerita o la persona. Una persona de bien no se va a molestar que lo pare y lo requisen. A los ñeros sí les da miedo y salen corriendo. Entonces lo que necesitamos es patrullaje de la policía porque aquí atracan como dan. La moto ZJP44C atracó a uno de nuestros compañeros aquí. Y la persona que sepa cuál es la placa de esa moto, reporte, mira. Por el Facebook, busque José Velázquez Pereira. Mándeme la placa de la moto, cuál moto es, cómo se llama el ñero que la conduce y el pato que estaban en ese sector. O los que se dieron cuenta del atraco, escríbanlo al Facebook, mándenme el mensaje. Yo se lo repico a la policía, como ustedes quieran. Y hacemos capturar eso sin vergüenza. O si no, le mandamos a los otros amigos de la moto, los que se encargan de arreglar las cuentas. Pero esos desgraciados no pueden seguir haciendo de las suyas contra la gente trabajadora. ¿Qué se gana un muchacho de estos para pagar el mercado en el hogar, para ayudarle a su mamita, para ayudarle a su esposa, para alimentar a su hijo? ¿Qué plata le queda con un celularcito que le sirve únicamente para comunicarse? Increíble, ¿no? Pero lo atracaron, le robaron el celular y con revólver y todo. Y uno dice, bueno, ¿y la policía qué? Ah, no, la policía sí, la policía sí. En las horas en que la gente está trabajando, entonces en las horas en que la gente está trabajando, ahí sí salen muchos reténes de la policía. 10, 15, 20 policías en un retén. ¿Se dedican qué? Licencia de conducción, revisión técnico-mecánica. Pero ni siquiera requisan al matacho ni a la matacha. Ni siquiera le requisan la moto. Ni siquiera buscan las caletas por donde los ñeros guardan las armas cuando van de a dos. O a la ñera no le requisan cuando se meten aquí entre las pechugonas y aquí entre la matacha también el arma, el cuchillo o la pistola o el revólver. No le requisan. ¿Y qué pasa? Pues les pasan los chopos a los ratas y así es que están robando y atracando. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, por Dios! Bueno, aquí hay una cosa que nos da medio alegría. El gobierno de los santos por fin se acordó de Santander y dio la plata ya, destinó el presupuesto, para que se construya la doble calzada hasta Barranca Bermeja, hasta Yondó. ¿Qué va a hacer? O sea, desde Lebrija, que es hasta ahí donde está la doble calzada, hasta pasando más allá de, bueno, de Yondó, va a haber doble autopista. O sea, dentro de dos años vamos a ver doble calzada. Se va a reducir el tránsito hacia Barranca Bermeja en una hora. Vamos a llegar muy rápido a Barranca Bermeja, la Magdalena Medio. ¡Qué berraquera! ¡Qué bendición! ¿Cómo será eso? ¿Cuánta plata hay? Y lástima que es que lo adjudicaran en campaña política, porque ahora los políticos sacan pecho. La empresa se impuso sobre tres oferentes bajo el esquema de Alianza Público-Privada. Tendrá como responsabilidad los diseños definitivos, la financiación, rehabilitación, construcción y mejoramiento de este importante eje vial. Debemos destacar que la primera concesión es esta que se acaba de adjudicar. Debemos expresarle el agradecimiento a nuestro presidente, a nuestro señor vicepresidente, felicitar también a los barranqueños por esta gran obra. Y ahora nos toca es rápidamente iniciar la construcción. Inmediatamente empieza la empresa contratista con la primera etapa que es de preconstrucción. Esta primera etapa implica revisión del trazado topográfico, implica trabajar todo el tema de gestión predial, de negociación de los predios que se requieren para ampliar la vía. Actualmente el recorrido entre Bucaramanga y Barranca Bermeja es de dos horas con 30 minutos. Con la obra que cuenta con 22 puentes, el trayecto se reducirá a una hora. Entre Puente de la Paz y Lisboa tendremos construcción de vía nueva, una vía que va a tener 5.9 kilómetros de túneles, dos túneles que se van a construir en este sector, el túnel de la Sorda y el túnel de la Paz. 22 viaductos tendrá la vía, lo que nos permitirá una reducción cercana al 40% en tiempo entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Con una inversión superior a los 1.6 billones de pesos, de los cuales la firma Colombo Española tendrá que aportar 817 mil millones de pesos, la carretera también conectará a la capital de Santander con el área metropolitana y municipios como Sabana de Torres, Lebrija, San Vicente, Betulia y Yondo, Antioquia. Esto va a hacer que se potencialice aún más la dinámica agroindustrial que caracteriza esta región, pero adicional a ello que salga un nuevo renglón de la economía para el sector que es la parte turística. No olvidemos que alrededor está la aerolíptica de Dios Ogamoso. Asimismo, los cuatro carriles acortarán de cuatro a seis horas el desplazamiento a Bogotá por Puerto Salgar y a la Costa Caribe hasta en dos horas. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-0870, 647-01-17. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. ¿Recuerdan ustedes que hace aproximadamente tres meses aquí les pasamos la noticia de unos delincuentes que atracaron y se llevaron una millonaria suma del Banco de Vivienda de Provenza? ¿Se acuerdan? Pues bien. En esa oportunidad, un rata saltó al cajero, cogió la plata de todos, pero fue uno solo el que robó, un taquillazo que llaman, un taquillazo express. Pues habían otros esperándolo afuera y había una vieja que manejaba la moto y que era la que llevaba las armas también. Le llevaba las armas a los ratas porque la policía no requisa. Los policías del CAI de Provenza se ponían a hacer retenes para joder a los motociclistas y pedían mordida, pero no se ponían a revisar a los ratas, a las motos de los ratas, ni están patrullando. Los policías no están patrullando. Y si patrullan, van como reinas en esas motos. ¡Ay, tan bonitos! Están tirando besos las locas. Pero no están requisando a los motociclistas. No están parando, haciéndole retenes, cosas, casos sospechosos. No. Aquí atracan como les da la gana. Pues la vieja la puca fue la que llevaba las armas, o es la vieja que llevaba las armas, con lo que atracaron. Miren el video de las cámaras de seguridad y cómo fue que capturaron. Primero al rata, y después ahora capturaron a la vieja que llevaba las armas. En estas imágenes que graban el momento en que los delincuentes ingresan el pasado 19 de septiembre a esta entidad bancaria, y se llevan 21 millones de pesos. Esta mujer está comprometida en el hurto de una entidad financiera en el barrio Provincia de la ciudad de Bucaramanga, en el mes de septiembre del año 2014. Gracias a las cámaras de seguridad en las que se observa la motocicleta en que huyeron los asaltantes, y que minutos después la dejan abandonada en este lugar, la policía capturó a esta mujer, conocida con el alias de Pucca, quien fue la encargada de llevar las armas de fuego y planear la fuga después del robo. Se pudo verificar y se pudo comprobar y demostrar entre las autoridades a través de las cámaras de video que tiene la ciudad de Bucaramanga en el exterior de esta entidad bancaria, y de esa manera se logró la expedición de esta orden de captura y materializarla en las últimas horas. El otro sujeto, quien roba el dinero, ya había sido capturado el mes de abril y es conocido con el alias de Yaya. De esta manera la policía logra poner tras las rejas a los responsables del millonario hurto. Bueno, así fue como capturaron a esta rata y al otro también, y ojalá los cojan y le den, y bueno porque la gente no se quede callada. Por favor, si usted sabe, se dio cuenta de un robo anoche, un atraco, de unos tipos de una moto contra un muchacho flaquito que trabaja aquí en TVC, que informe, es una moto de placa C, perdón, Z, J, P, 44, C. No saben las características de la placa de la moto, pero si usted sabe qué moto es, o dónde viven los ratas, o que aquí corresponde esa moto, la placa de esa moto, por favor que lo diga, porque hay que mínimo darles piso a estos desgraciados, porque los ratas son cobardes. Entonces, cuando tienen el arma, a mí me ha pasado, a mí una vez me atracaron con una pistola, me dejé atracar, ya dejé lo que quiera, quieto, no reaccioné ni nada y me quedé quieto. Eso me esculcaron, me quitaron el reloj, me quitaron la billetera, me quitaron el celular, me quitaron todo. Tan pronto se dieron la vuelta, cogí la moto y arranqué. Los ratas son cobardes, corren después de un atraco con miedo. Y yo me fui detrás de uno, se fue, botó por una calle y el otro se botó el que llevaba el revólver. Pero yo, tan de malas que yo busqué fue el que llevaba el revólver y no el que llevaba la... El que llevaba el revólver hacía así, ¡corre! Y fue madre, yo con la moto le decía así, ¡sale! Hacía así, ¡sale! ¡Tenga! Hasta que el tipo se atravesó por el mesón de los pícaros, atravesó el separador, yo me metí en contravía también, bueno. Cuando el tipo se vio perdido, botó el revólver a una jardinera de una casa. A un jardín de una casa. Y el que botó el revólver, yo que lo persigo. Cuando lo tuve cerca, le eché la moto, lo tumbé y enseguida boté la moto, esa vaina y lo bajé y lo amarré, le subí la camiseta aquí, le bajé los pantalones y lo amarré y le di, ¡qué leñera! Pero se lo entregué a la policía, pero con una leñera primero. Los vecinos luego llegaron y se le dieron más patas a los vecinos del barrio. Yo empecé a hacer los contactos, la investigación, y supe dónde vivía el otro. Pero le logré sacar al tipo, después que casi le amarré una bolsa aquí y lo torturé un ratito. Le amarré una bolsa aquí y la delogaba. Dígame quién, y no quería decirle. Entonces, cuando ya estaba sintiendo que se iba a morir, el desgraciado confesó quién había sido y dónde vivía el otro rata. Y me dice dónde vivía su familia. Y lo busqué. Y le exercioné a la familia. La familia hasta me amenazó también. Le dije, hágale lo que yo también estoy vivo. Y algún día tendré que morirme. Busqué al otro rata. Ya había vendido la pulsera y tenía los papeles míos en poder de él todavía el desgraciado. Pero qué mano le dimos también. Los ratas son cobardes. Hay que buscarlos y hay que darles. Y si uno tiene la oportunidad de sacar la tatareta que uno tenga con papeles, eso sí. Con armas ilegales no carguen. O la policía que los ajusticie, pero hay que darles piso a todos los desgraciados. ¿Cómo se le ocurre? Claro. Seguimos en impacto. En Bucarica, mire la irresponsabilidad de este motociclista. Por Dios. Uno como motociclista, sobre todo cuando va detrás de un bus, debe ser prudente. O detrás de un taxi. Porque en cualquier momento el pasajero le abre la puerta y uno se estrella. O cuando se baja alguien, cuando va detrás de un bus, uno tiene que ser prudente y pasar el bus despacito y con cuidado por el otro lado. Porque la gente que se baja de los buses no espera que el bus arranque, sino muchos se tiran así una vez. Por la parte delantera del bus. Y cuando uno va a pasar, tenga, se los encuentra. Eso le pasó a un muchacho en Bucarica, que atropelló a una abuelita que llevaba de la mano a una niña, que de manera irresponsable atravesó la vía. Y el motociclista también de manera irresponsable, pues, que hizo adelantar el bus y tenga la sorpresita que se llevó. Una mujer y una menor de edad fueron arrolladas por un motociclista que, según las primeras versiones, el hecho obedeció a una imprudencia. Así lo narró el conductor del velocípedo involucrado en el accidente. Yo venía subiendo por la calle y la señora venía cruzando, pero la señora venía mirando hacia arriba y yo cuando la vi fue encima no alcancé a reaccionar. Y así fue todo. Yo me caí también y la señora fue la más perjudicada con la niña. ¿Y usted sufrió también alguna lesión? Yo me caí, me golpeé la pierna, pero ya no me estaba oliendo. Por su parte, testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto no se percató que un bus de Metrolínea había hecho una parada. La señora se bajó del Metrolínea y fue a cruzar la calle y el muchacho venía subiendo en la moto y las atropelló. Ahí no sabemos si fue culpa de la señora o fue culpa del de la moto, la verdad no sabría decir, pero eso fue lo que sucedió. La mujer y la niña fueron atendidas y remitidas al Hospital de Florida Blanca, donde son valoradas por los golpes recibidos durante el choque. ¿Qué tal eso? Por Dios. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad tanto de la señora a la abuelita, no mirar bien la vía y no pasar por donde sean las cebras o los semáforos y no pasan por la mitad de la vía. Y también por parte del motociclista que como loca en chancletas, pensan después de un bus uno tiene que manejar a la defensiva, que uno no sabe en qué momento se va a encontrar con lo irresponsable. Mire, yo voy a comer empanadas deliciosas, Ney también va a comer. ¿En dónde? Se llaman Empanadas y Delicias Yayita. ¿Dónde queda? En la carrera 25-31-25, abajo del parque de los niños, carrera 25-31-25. Allá van los muchachos y las señoras que están desempleados, pero tienen la motico y no les gusta hacer mototaxi porque pronto les roban la moto o algo les pasa. Entonces, si lo que les gusta es, se van para una obra, llevan gaseosa, llevan gaseosa litros y llevan empanadas ricas, las compran por mayor ahí en Delicias Yayita Carrera 25-31-25. O los que venden tinto las compran por mayor y las venden ahí en las obras o las venden en la puerta de los colegios, al lado de las empresas grandes. Entonces, es una buena ventaja. Yo las voy a comer allá porque es que son deliciosas. Son bien, 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 sin grasa ni nada, son deliciosas y bien deliciosas porque tienen empanadas de jamón y queso, de queso con pollo, de carne, de arroz. Bueno, hay empanadas de todas, pero una delicia, tienen sabor, esa costeña, esa negra, esa cartagenera, le pone sabor. Por favor, el saludo para Yayita, Delicias Yayita Carrera 25-31-25, para Yelis Amariz, que está sintonizándonos. También para Alejandro Gómez, Alejandro, mi hermano, gracias por todo, saludo a Motero. Jorge Luis Hernández y Eugenia Pinzón siempre están listos para atenderlos allá en Empanadas Yayita. Seguimos en impacto. ¿Con qué es que vamos? Se me perdió esta vaina aquí, hombre. Bueno, vamos con un atracador que capturaron en la ciudadela Nuevo Girón. El rata, era un rata de esos miserables, una lagartija, un flacuchento, pero que se las daba de arrecho y amenazaba a todos los que atracaban, que si lo denunciaban ante la policía, que les iba a dar cuchillo, que les iba a dar plomo, que les iba a tirar una granada. Era un encaramapingos, mejor dicho. Tenía un mito de la inseguridad. ¿Qué pasó? Pues la gente no le comió, se fueron, lo denunciaron. Por eso, si usted conoce a un familiar, a un amigo, que esta rata miserable lo atracó, le robó o que lo amenazó, vayan, pongan la denuncia porque el rata está capturado y no falta que el juez de control de garantías le dé casa por cárcel porque mucha gente no va a poner la denuncia. Entonces, vayan, pongan la denuncia para que judicialicen a este delincuente. Ojalá lo hubieran cogido con un arma y que los policías no sean pendejos, aseguren también. El sujeto es conocido con el alias de Puchis y fue capturado en la ciudad de Nuevo Girón, atendiendo una orden de juzgado que lo requiere por los delitos de hurto calificado y agravado. Con esta captura se da por terminado uno de los mitos de inseguridad y se devuelve la tranquilidad al sector de Villa de los Caballeros de Girón. La policía asegura que este sujeto intimidaba a sus víctimas amenazándolas con atentar contra sus vidas si denunciaban los robos. Se invita a los habitantes de Nuevo Girón a denunciar los hurtos que se cometen, ya sean en cuantías bajas, ya que con esto se pueden llevar las investigaciones más a fondo y a cada uno de los delincuentes. Un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Por el delito de hurto ya han sido capturadas 983 personas durante el 2015 en el área metropolitana de Bucaramanga. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipichape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blast. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Saludo motero para todos los que van a comer a Carbón y leña Cañaveral, delicioso. Carbón y leña Mutis, Carbón y leña del Parque Turbay y también Carbón y leña en el Centro Comercial de la Cuesta. Para Boris, saludo motero para Boris, también para, bueno, todos los muchachos, son muchos los que trabajan allí, Carlitos. Para María Ríos, Juan Carlos Calderón y Espinosa Dueñez, Alexander, Moto Acaté, Joan Enrique Morad Bielma. Para José Antonio Vergara y Gustavo Quiñones, Claudia Cecilia Calderón Cadena. Para la hermosa Zuli Pérez, para Zuli Pacheco, Alejandro Pacheco, los renegados que a esta hora están reunidos programando el viaje para el Ibagué Bike Week el próximo fin de semana. Nos vamos para el encuentro de motos custom y alto cilindraje en Ibagué. También saludo para Heriberto Villamuncada, Javier Calaveras en Zipaquirá y Luis Fernando Medina González en Tona, que nos sintoniza con toda la familia. Mire este rata miserable que se aprovechaba de su condición de conductor para que muchachos o niños que tenían necesidad de trabajar, de ganarse un billetico, entonces le ayudaban a lavar el bus, a limpiar el bus a este tipo. El tipo los encerraba o los convencía, se los llevaba para un rastrojo y los violaba. Lo cogieron en Puerto Boyacá, pero toda la fechoría la había cometido en el sector de la... ¿Cómo se llama? Bueno, en Barranca Bermeja, pues. Unidades policiales lograron la captura en flagrancia de un sujeto en el sector del ferry quien, según la autoridad, momentos antes de su captura habría abusado sexualmente de un menor de 8 años. Efectivamente, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá se logra la captura de una persona que, al parecer, accedió carnalmente a un menor de edad. Él, mediante maniobra engañosa al menor de edad, lo invita a que le ayude a alistar, a hacerle aseo a ese vehículo, porque el posible agresor es una persona que conduce o maneja un vehículo de servicio público. Y, mediante esa maniobra engañosa, fue hora convencer al menor de edad y después es llevado a un sitio boscoso donde, al parecer, es accedido carnalmente. El sujeto fue identificado como Didier de José Carvajal Balvin, de 55 años de edad, quien se desempeñaba como conductor de un bus de servicio urbano. Según información de la policía, este hombre engañaba a los menores, pidiéndoles ayuda para limpiar el automotor y, de esa forma, dirigirlos a zonas boscosas. Cabe resaltar que, en lo corrido del presente año, ya se han capturado 80 personas por este delito. Entonces, el llamado que hacemos nosotros a los padres de familia es a que estén muy pendientes de sus hijos en aras de que puedan contribuir a que esta criminalidad como tal no se lo va a presentar en nuestro departamento. Capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía de Puerto Boyacá y, posterior a ello, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Saludo para mi amigo Roperito, Cristian Álex Ropero, y su señora esposa, que nos está sintonizando. Saludo, Motero, mi hermano. Un placer saludarlo también. Saludar a la Neneis, de parte de su esposo Roperito, que nos está sintonizando. Gracias, Roperito. La verdad que sí lo aprecio mucho, mi hermano. Saludo para Alberto Florever Ranquel, que fuera concejal del municipio de Tona, está en sintonía en el restaurante La Brasa con su mamita, que no se pierde en el programa. Saludo, Motero, o sea, en la 15 con 33, creo que es, o 31. Bueno, no me acuerdo, pero voy a ir. Saludo para don Pocho Emilio, que está haciendo la campaña Pinta Huecos. Hoy salieron desde el Parque Corona y todos estos días van a salir a pintar huecos en las calles para señalizarlos y hacerles dar vergüenza a los que recaudan la plata y sobretasa la gasolina que deben tapar huecos y no lo están haciendo. a Jessica Alejandra Amado, para los amigos de Pulsar Manía, a los amigos de Pulsar Lebrija, a Cami Ordoñez, a Pedro Eduardo Navarro Aguilar, a Idelfonso Ardila, a Jenny Reyes Palencia en la ciudad de Bogotá, a Iván Serrano, en fin, para todos los que están sintonizándonos en este momento. Quiero saludar también a quién. A Mauricio Gómez Lizarazo, a Alfredo Ranquel Vargas, que dice que tiene problemas de audio, un poquitico, no, ya lo arreglaron. A Marlene Ruiz, a José Antonio Castro, saludo para Yeye Gómez, Daniel Rojas, Ferney Landazábal, Andrés Gelbes, Edinson, Ignacio Pinto, Javier Blum Blum, todos los que nos están sintonizando a esta hora, saludo motero mis hermanos, Dios me lo bendiga. Mire, vamos a mostrarles a continuación cómo en Puerto... Ah, no sé, ya lo colocamos, no, lo de Puerto Boyacá, que fue capturado hace rata. En la vía Pamplona-Cúcuta murió una persona de 65 años que tal vez iba corriendo demasiado, o se descuidó, o no se fijó en la curva. En todo caso, en esa recta han muerto muchas personas porque aceleran y cuando de pronto se encuentran en una curva que no tiene peralte y que en el sector de las fresas, con crema, ahí entre Pamplona y Cúcuta. La víctima es el cucuteño Luis Francisco Camero, de 67 años de edad, quien viajaba acompañado de la señora Fanillanes Montero, quien sufrió politraumatismo y fue remitida inicialmente a un centro en Bochalema y luego a la ciudad de Cúcuta. El día de ayer, en horas de la noche, 7 y 45 exactamente, registra una colisión entre un vehículo tipo Chevette y un vehículo tipo camión rojo. Lamentablemente fallece un señor de 67 años y se encuentra la acompañante en el hospital del municipio de Bochalema. Hace unos días un vehículo de transporte público se accidentó en el sector de El Salvador, dejando una víctima de sexo femenino. Es de notar que hace 15 días aproximadamente, también registramos otro accidente por decir que similar, donde también fallece una señora aquí de Pamplona. Lo que nos da por entender y genera una estrategia de parte de la Policía Nacional, la Policía Carretera General, de intentar y conservar, decirle a los ciudadanos que por favor anden más mesuradamente. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarca. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarca está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-0870, 647-01-17. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, ¡qué rico ir a comer! La Consolata del Mutis, el olor de las hamburguesas, el olor de la leña, el carbón. Delicioso, por eso yo los invito, a carbón y Leña. Una señora, dice José, me dirijo a usted y a su prestigioso programa para solicitarle una valiosa colaboración. En el Colegio Oriente Miraflores de Mororrico, tienen los niños del grado décimo asinados en un solo salón a 50 niños. Eso no es culpa del colegio, es culpa de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación, que no asigna suficientes profesores y no hace ampliación de las aulas escolares, cuando el gobierno le manda la plata para el municipio. Bueno, ¿qué pasa allí? Allí también resulta que la profesora, según nos cuenta esta televidente denunciante, porque un niño hizo alguna cosa indebida, un solo niño castigó a todos los 50 niños del salón y le puso 63 párrafos para que le hicieran en una tarde, que ella piensa tal vez que los niños solamente tienen esa asignatura con ella y no tienen otras tareas que hacer. Terrible, el trabajo, el castigo para todos los niños, no es justo que las cosas sean así. Bien, profesora, así está bien, digo, señora, así está bien. Que el canal se emite el programa solamente por TVC, claro que sí, así es. Entonces, saludos para José Antonio Castro, bueno, ya los saludamos a todos ellos que están sintonizándonos en este momento. Miren Barranca Bermea, este tipo, este conductor de carro, cuando un agente de tránsito lo inmovilizó porque lo había dejado abandonado en la vía y cuando llegó, pues, le pidió los papeles para poderle hacer el comparendo y dejarlo ir porque no echarlo en la grúa. Ah, pues el tipo lo arrolló a la gente de tránsito y la gente de tránsito lo puso por delante y lo siguió arrollando. ¿Sabe por qué? Porque el tipo al parecer iba borracho porque debe más de 3 millones de pesos en comparendos. El director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, José Agustín Quecho, sostuvo que habrá pleno apoyo legal a la gente de la inspección que fue agredido el fin de semana por un ciudadano que se negó a un procedimiento legal. Yo le dije que pusiera la denuncia, nosotros vamos a prestar todo, todo el apoyo en la inspección de tránsito para que ponga la denuncia porque esta actitud que tomó este ciudadano no se puede dejar pasar por alto, tiene que tener un reproche por parte de la comunidad y una sanción por parte de la ley. El funcionario se refirió a la forma como sucedieron los hechos. Él se puso en la tarea de ya poner a funcionar la grúa, cuando ya estaba bajando el platón apareció el dueño del vehículo, él entonces frenó el procedimiento de inmovilización, trató de hablar con el señor, él me dice, me dice que trató de decirle, bueno, los papeles y el tipo se embarca en el vehículo y lo tiene al frente y en pocas palabras, según veo el video y según lo manifestó el agente, le echó el vehículo encima. Él lo arrastró, ahí se ve en el video que el muchacho se monta en el capó para no ser atropellado en sus piernas y siempre como 5 o 6 metros y lo peor es que la actitud es que ni siquiera se bajó del vehículo, el señor del vehículo, nada. El director de tránsito hizo un llamado al respeto a todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones legales. Bueno, grave, ¿no? De todas maneras, esos que respetan a la autoridad siempre les va mal porque le van a hacer un comparendo por una sola cosa, una infracción o una multa le van a sacar por una sola infracción y resulta que como se la dan de muy bravo y de muy macho y respetan a la autoridad, entonces los agentes de tránsito terminan haciéndole por esto, por aquello, por aquello y por aquello. Y además le meten en un proceso penal que tienen que gastar plata en abogado. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque uno no puede dársela de respetuoso a la autoridad porque siempre termina perdiendo. Hay muchos que les cascan a los policías y eso está mal. A la ley hay que respetarla y señores policías, hagan valer su uniforme. Para eso tienen las armas. Háganlas valer. La vieja que se puso a grabar, usted no puede traer, usted no puede traer. Allá, que cuando los policías se fueron al Café Madrid en Bavaria dos a perseguir a unos ratas que estaban fumando y que les quemaron la moto. Los policías pueden hacer eso según la Ley de Seguridad Ciudadana, lo pueden hacer ahora. Así es, pero hay que respetar a la autoridad. Saludos para Iván Serrano, que vive en el barrio Alarcón. Su papá estuvo de cumpleaños el lunes. Discúlpeme, no lo pude saludar porque se me olvidó, no traje computador, me puedo apuntar. Entonces, saludos. ¿A quién? Que en el barrio Alarcón salude a su papá. Rubén Darío Serrano Guzmán, que está cumpliendo años. Saludo, motero. Cumplió años ayer, discúlpeme. En el nombre del Dios Todopoderoso, de parte de su hijo, que lo aprecia mucho, que lo siga bendiciendo, que gracias por ser un buen papá, por haberlo sacado adelante, por ser un buen hombre, un buen esposo y sobre todo un tachista ejemplar. Y gracias, ya que aprovecho esto, que a este hijo del barrio Alarcón, que todos los tachistas que me están manifestando su apoyo, que me hacen el saludo motero y que dicen que me respaldan a mí, que quieren que yo me lance al consejo, a la alcaldía, lo que sea, pero que me lance, que los tachistas de Bucaramanga apoyan a José Velázquez y no apoyan a esas chandas de líderes que tienen, que lo único que hacen es politiquear con los votos de los tachistas y así no es. Nunca salen ni siquiera los votos de la mamá de ellos, les votan. Pero vean, los tachistas sí están conmigo, los conductores de tachis y los dueños de tachis, porque yo aquí sí peleo, los defiendo. Y gracias a Dios me hacen el saludo motero. Bien por todos esos tachistas que siempre están en sintonía nuestra y que están permanentemente viendo impacto. Dios les bendiga y les dé muchísimo más de lo que ustedes me desean a mí. Una bendición grandísima. Vamos a mostrarles cómo en el centro y en el norte de Bucaramanga y en el oriente y occidente la policía ha realizado seguimientos a las ollas del microtráfico por la denuncia de la comunidad que hablan de sobre los expendios. Bien, se han producido 1.800 capturas de jíbaros, de ratas que ahora ponen a los mismos desechables a vender la droga para evitar que lo judicialicen. Las tres últimas capturas por delito de tráfico estupefacientes se lograron en el centro y norte de Bucaramanga y se tratan de este hombre de 28 años que portaba dosis de bazuco, municiones y dinero y este sujeto de 35 años, expendiendo el mismo alucinógeno. Estaban ya listas y prestas para ser vendidas en este lugar que fue intervenido de manera tal que se convierte en una labor de prevención para evitar el expendio de estupefacientes en estas zonas álgidas de la ciudad de Bucaramanga. La policía también reportó la captura de esta mujer de 27 años, quien portaba dosis de bazuco y marihuana en la zona norte de Bucaramanga. Este flagelo es el que deriva a otras modalidades delincuenciales que se generan a través de las personas que, enajenadas, consumen el estupefaciente y lo traducen en otros hechos criminales. 1.800 personas han sido capturadas durante los primeros seis meses del 2015 en el área metropolitana de Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero para mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso, Adán Caime, para César Robles Pito de los Gonobaiquerreas, para Cristian Camilo Sarigüeya también de los Gonobaiquerreas, para Héctor Felipe Hernández de los Joker Bikers, también saludos para el Club Pulsar NS 200, para el Club de TRX Larga Vida, Gustavo Chaparro, y todo para Juan Pablo del Motoclub Pasión por las Motos, también a todos los amigos del Club de TRX, DT, ¿cómo es? Bueno, bueno, los que nos están sintonizando en este momento. Mire, yo no supe, o yo nunca he sabido que desde un helicóptero bombardeen semillas y que las semillas que bombardean desde un helicóptero se enpradizan, se enraizan siempre. Yo creo en la palabra de Dios y en la parábola del sembrador, y por eso, donde cae y da en tierra fértil, esa semilla da buen fruto, como lo dijo el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Pero que desde un helicóptero, lo de la Universidad bombardea en un terreno seco, donde no hay agua y hay una semilla prenda, quién sabe. Mire esta noticia toda rara, pero pasémosla. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Batallón de Infantería número 15 se unen para trabajar en la realización del proyecto CIPBUM. Este es un proyecto de aeroreforestación o bombardeo de semillas para recuperar las áreas erosionadas de la Universidad y de la provincia de Ocaña, que están en alto índice de carcabilidad. El sistema de bombardeo de semillas, hasta el momento, pues no tenemos registro que se haya desempeñado en Colombia, entonces seríamos pioneros. Para esto se trata de una moldura férica en arcilla, en el cual lleva semillas, el cual con una alianza y agradecimiento para el Ejército Nacional, la Brigada 30, el Batallón de Infantería 15 y la aviación del Ejército pues se va a hacer por medio de un helicóptero. Esto se desempeñará en zonas de la Universidad y en zonas del Batallón de Infantería número 15. Personal de planeación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Ejército trabajan por fases para poder llegar a un resultado final. El proyecto pionero de aeroreforestación en Colombia incluye sistema de bombas compuestas por semillas de gramineas y leguminosas, quienes caerán en el sustrato con el objeto de germinar y recuperar el suelo, convirtiéndolo en una zona productiva. La primera fase fue el acercamiento con las entes, la segunda fase fue la creación de las bolitas, en este momento ya se hizo el riego en la Universidad y en el Batallón de Infantería número 15, fueron 16.100 bolitas, aproximadamente 825 kilos de material, el cual pues estamos en periodo de latencia esperando a que pues se hagan las investigaciones y las germinaciones para poder dar los datos que tenemos que determinar. El proyecto de reforestación o bombardeo de semillas es el primero que se plantea en Colombia y para el Ejército Nacional es de gran importancia apoyar esta iniciativa del Alma Mater. La importancia que tiene para nosotros como Ejército Nacional vincularnos en este proyecto tan importante es que la gente vea de otra forma su ejército, que no es solamente la parte de la intervención armada, sino es también de qué otra forma nos podemos vincular con la población civil, para qué más podemos contribuir a esta paz de este pueblo colombiano. En esta oportunidad se contará con un helicóptero de la Fuerza Militar para realizar el riego. Las semillas han sido seleccionadas por el Sistema Integrado de Gestión Ambiental SIGA. Es muy importante, ser pioneros en este proyecto para nosotros deja una huella que de aquí en adelante puede salir para muchas partes y para recuperar muchos territorios de nuestro país que han sido afectados por cultivos ilícitos, por deforestación, por el mal manejo de los suelos que se dan en nuestro territorio. Se espera que este proyecto se dé a conocer a nivel local, nacional e internacional. Por el momento se está realizando el riego para luego estudiar la parte táctica y ver los resultados. Pues Dios quiera que esa táctica funcione, ¿no? Y bien por nuestro ejército que está en todas las jugadas, bacano. Eso es bueno. Saludos, señor General Zapateiro, soldados de la 5ª Brigada, de nuestro glorioso Ejército Nacional, del GAULA Militar, soldados y oficiales u oficiales del Batallón de Servicios al Combate Mercedes Ábrego que nos están sintonizando, soldados del Batallón Ricaute, soldados del Batallón de Ingenieros Caldas, soldados del Batallón Los Guanes, en fin, todos los que están sintonizándonos. Para María Fernanda Rueda, María Fernanda, un placer saludarte, mujer bonita. Para Óscar Arciniegas que dice, saludo motero. También para Uriel Guardo Márquez que nos están sintonizando en este momento. Recuerdan ustedes que en Bucaramanga hay una academia donde le enseñan aerografía, así como cosas, esto se llama impresión digital, lo hace Sergio y Eduard, diseñadores de Style 923, donde emisionan esta belleza, donde a usted le pueden hacer los avisos también. Sergio y Eduard de Style 923. También recuerden que hay profesionales en todas las áreas, los que hacen aerografías, hacen dibujos, colocan, diseñan los carros, los cascos, bueno, una cantidad de cosas. Aquí está mi amigo Idelfonso, el Pocho Ardila, en la academia Style, Stream, Stream Diseños, que ahora tiene nueva dirección, antes quedaba en la carrera 19 con calle 20, ahora queda es en la carrera 24 con calles 21 y 22 en San Francisco, viniendo por la 24 hacia la quebrada seca, ahí está el Pocho Ardila, miren la academia Stream Design. ¿Todo? Dale. Bueno, buenas, los invitamos a nuestro nuevo local en la academia, estamos ubicados en la carrera 24, número 21-65, esperamos que nos visiten, estamos dando cursos de aerografía, pintura automotriz, pintura para motos, pintura sobre lienzo, pintura sobre personas, boy paint, todo lo que sea relacionado con la aerografía. Muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Esa es la idea. Un curso de aerografía de Stream Diseños, donde dice, bueno, enseña lo que usted quiera para decoración de los jardines infantiles, lo puede contratar a él, de los preescolares, todo, de los ambientes de las paredes, todo eso lo pueden hacer allí. Bueno, saludo motero para ellos. ¿Con qué vamos ahora, carajo, se me perdí? Bien, vamos con lo siguiente, ¿cómo es que un ladrón intentó robar a una joven mujer en el parque Turbay de Bucaramanga? Gracias a Dios, la gente que estaba ahí fue solidaria y el ladrón se salvó por poquito, porque donde lo hubieran cogido, donde lo hubieran tumbado en la moto, le queman la moto y le dan que muequera, pero sin embargo, mire las lesiones que le causó esta pobre muchacha. No era esa, discúlpeme, uy, me fallé, les puse la nota que no era, la equivocada, bueno, mañana les paso esa nota, se los prometo. Vamos entonces con el restaurante típico llanero, que queda en la carrera 25, con que ya hay 31 cuadra abajo del parque de los niños, mire usted, se come delicioso, ya pásenme las imágenes. Restaurante típico llanero, y lo más rico, vea, esta, una limonada de yerbabuena, ¡ah, qué delicia! Restaurante típico llanero, carrera 25, calle 31, donde Doña Eugenia y Eugenio, allí hay carne a la llanera, hay pollo, hay carne oreada, hay mute, hay cazuela de bagre, cazuela de mariscos, bueno, todo lo que usted quiera, usted no come bueno porque no puede, pero mire este mute tan delicioso, y el mute me lo dieron con tremenda pepitoria, también hay cabrito al horno, no, cabrito a la brasa, de todo, mire esta delicia con que nos atienden allí. El plato que yo pedí fue, mute, y mire lo que viene el mute, con tremendo pedazo de gallina, tremenda ensalada, esta es una pechuga que se sale del plato, delicioso. Doña Eugenia y Eugenio, en la carrera 25, calle 31, comí delicioso el domingo de lo que ustedes vean. Yo creo que a ustedes se les hace agua la boca en ese momento, vea, viendo esa pepitoria que es de puras vísceras, no lleva arroz, sino que lleva mucha verdurita y vísceras. Delicioso. Allá como asa la carne, delicioso, mire usted. Fresquitos, oleosandres, el plato y la atención es rápida, o sea, no se le molan a uno mucho en la atención. Restaurante típico llanero, donde tiene certificado de la alcaldía de Bucaramanga, Doña Eugenia, va muchos amigos a comer, estos amigos que son moteros, allá está Doña Eugenia, todos con asexia, la cocina también, con bastante higiene, las muchachas con tapabocas, con sus gorditos, y en fin, la gente disfrutando de ese ambiente. Aquí está Doña Eugenia llevando uno de los platos a los comensales, es que se dice, no, comensales, ya aprendí a decir lo que decían los abuelitos, comensales, delicioso, un restaurante típico llanero, carrera 25, calle 31, una cuadra abajo del parque de los niños. Vamos con la primera nota, lo que tiene que ver con la campaña que vamos a realizar los motociclistas, y que ya se empezó a realizar, que en el Parque Corona se reunieron unos motociclistas, un club de motos, los clubes de motos, los presidentes de clubes de motos y de carros, van a buscar cuáles son los huecos, las calles, la gente debe reportar a la página de Operación Tránsito Bucaramanga, si usted vive en un sector donde hay bastante hueco, repórtelo a la página de Operación Tránsito Bucaramanga, en la carrera tal, entre calles tales y tales, hay 30 huecos, hay 10 huecos, hay 15 huecos, repórtelo a la página de Operación Tránsito Bucaramanga, diga la dirección, y repórtelo con unas fotografías también, y si usted es empresario, y quiere colaborar, o es conductor indignado, y quiere donar una brocha, un tarro de pintura, porque vamos a señalizar los huecos de las calles de Bucaramanga. Los huecos serán pintados por los motociclistas, quienes aseguran que la capa asfáltica de la ciudad entró en un punto neurálgico. Vamos a señalizar los huecos para hacerle dar vergüenza, de que la plata que nos están cobrando por sobretasa la gasolina, 1.800 pesos cada vez que usted tanquea un galón de gasolina que vale 8 mil, les cuentan 1.800 disque para arreglar la malla vial de la ciudad, son 350 mil millones de pesos que reciben al mes. La situación que se evidencia en sectores como el Boulevard Santander, el Boulevard Bolívar, la calle 14, la calle 16, el sector de la UIS, el mesón de los Búcaros, entre otros, ha desencadenado el incremento de accidentes. Aquí se cayó una señora de como un mes, enseguida en la tarde llegaron y taparon, y se lavaron las manos. El Boulevard lo arreglaron donde estaba bueno, y supuestamente donde habría que tapar los rotos, los dejaron así. ¿Cuántos huecos hay? No, eso hay cientos de huecos, eso se pone uno a contarlo, es infinito. Más de mil huecos, según los clubes de motos, serán señalizados durante la campaña que busca reunir la solidaridad de comerciantes y conductores de vehículos. Que los carros, las motos vean los huecos y no dañen sus vehículos o no causen accidentes, porque por sacarle el quito de hueco de eso, entonces se le tiran a uno encima y lo pueden atropellar, pueden causar accidentes como ha ocurrido diariamente. El que no pueda salir a pintar ese día, que nos regale una brocha o nos regale la pintura para pintar los huecos, señalizarlos y hacerlos visibles y que nadie caiga en ellos. Si usted es de los conscientes que ha palpado y evidenciado esta realidad, puede unirse a la jornada programada para el próximo 2 de agosto. Bueno, 2 de agosto, pero ya pueden ir de una vez regalando las brochas, la pintura, lo que necesite o reportándonos los huecos en la página Operación Tránsito Bucaramanga, reporta la página o reporta, diga yo quiero colaborar con un tarro de pintura, con unas brochas pequeñas, entonces para pintar los huecos, entonces ayúdenos con eso por favor. Ya saben que vamos a realizar esa jornada, vamos a señalizar y así evitamos que muchos caigan en los huecos y dañen los carros o dañen las motos y causen accidentes, se causen heridas o fracturas y también le hacemos dar vergüenza a los que administran nuestra ciudad para que la plata que nos quitan de sobretasa la gasolina realmente se invierta para lo que es. Dios me lo bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Pérez. Velázquez Pereira.